... Bueno, este año estamos en una nueva edición de la Expo Carrera de la UNL, en la cual invitamos a promover toda la oferta académica formal y no formal de la ciudad de Santa Fe y de la región, es por esto que contamos con la presencia de la UNER, de la Católica de Santa Fe, la Universidad Tecnológica y también algunas instituciones formales y no formales de la ciudad que acompañan a toda la oferta de las facultades de la UNL. Este año, al igual que todos los años, hemos tenido la visita de muchísimas escuelas del interior y de la ciudad, así como de localidades de Entre Ríos y también algunas de las más próximas de Córdoba. Acá estamos en la Expo Carrera de la UNL, estamos representando a la Universidad Nacional de Entre Ríos con cada una de las facultades y con su respectiva propuesta. Estamos acá promocionando bioingeniería, licenciatura en bioinformática y tecnicatura universitaria en producción de medicamentos. Hubo una amplia participación de estudiantes de secundaria de diferentes lugares de acá de Santa Fe y de Paraná que se acercaron y preguntaron acerca de las carreras que funcionan acá en la UNER, particularmente en nuestro caso, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se acercaron muchos jóvenes a preguntar acerca de la carrera de comunicación social, que es una de las pocas que se puede acceder gratuitamente. Soy de Santa Fe, mi nombre es Nicolás y la verdad que estuve viendo la carrera de comunicación social como interesante, estuve averiguando para la inscripción y los horarios de cursado y me resultó bastante interesante el tema de las materias y todo. La afluencia de público ha sido muy importante, los jóvenes, los adolescentes se han acercado a consultar la propuesta académica y ha sido muy importante poder llegar con esta oferta porque nuestra universidad representa una propuesta académica de mucho valor para los jóvenes de Entre Ríos y de Santa Fe en general. La verdad que nos satisface compartir esta instancia de carreras con salida laboral donde también hacen un gran aporte al país mismo, a la sociedad y sobre todo destacar que son carreras que se pueden estudiar en la universidad pública y la importancia que ello significa. Y los estudiantes de acá no solo que se muestran interesados sino que además la referencian como una universidad pública, gratuita, con una importante propuesta académica que es significativa para ellos a la hora de tomar una decisión vocacional o ocupacional. Yo estoy averiguando bien en dónde estudiar y supongo que es una buena oferta la UNER, la considero una muy buena oferta. Yo soy Caterina de Santa Fe y me gustó porque nos especificaron bien todo lo que yo quería saber, me dieron todas las respuestas que quería, las preguntas que le hice. Yo soy Frank de España, vivo en Santa Fe y quería preguntar más o menos qué carreras ofrece la universidad. Gracias por ver el video.